Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es la luz? La luz forma la energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga a través de partículas llamadas protones. Junto a esta premisa quiero que analicemos esto. La luz es igual a la vida, la oscuridad igual a la tinieblas. Dicho esto, ¿por qué es importante la luz en la vida moral humana? La luz puede transportar tanta energía como información. Así que quiero que veas esto desde otra perspectiva. La oscuridad sería todo lo contrario, tristeza, desánimo, pereza, inconformismo. Recuerda, el miedo te roba tus sueños, así es. Y la luz en este caso sería la felicidad, la alegría, el optimismo, el positivismo, respeto, dar buen ejemplo, ser luz en medio de la oscuridad. La luz también sería apreciar el esfuerzo de otros, verla siempre en las capacidades, las fortalezas de los demás. La luz abre puertas, marca la diferencia, transforma la mentalidad, renueva el entendimiento. Estudia, estudia, aprende cosas nuevas, analízate, qué aspecto de tu vida hay esa sombra pequeñita que no te permite avanzar, no te conformes, sé único, sé luz, es hora de tomar acción. Así que si alguna vez sientes que esa sombra se asoma, solamente levántate, sé muy esforzado y muy valiente, porque mejores días vendrán y con tu alegría, optimismo, grandes puertas se abrirán. Así que si te gustó esta información, solo dale click, comparte y comenta y síguenos para más información. Chao. Chao. Gracias.